Había tomado malas decisiones económicas también, mucha cripto, haber comprado un piso, compramos incluso una casa en Colombia, me tocó vender absolutamente todo, caí en la quiebra y empezar de cero. ¿Qué pasó de tu de las 3 horas para hacer 12 dólares a 18 minutos, 1000 dólares? ¿Qué pasó que cambió tu mentalidad o tu habilidad, por así decirlo? Realmente entender el juego de las ventas, ¿no? ¿Por qué preguntas cada pregunta? ¿Qué quieres obtener en cada una de las preguntas? ¿Cómo rebatir objeciones? ¿Cómo no depender de las objeciones? 150.000 euros personalmente para ti en comisiones y perderlo todo, es decir, poco tiempo después. ¿Qué tú aprendiste en ese momento? Y si tú tuvieras que volver atrás, ¿qué teorías diferente? Pues realmente en ese momento justo se quedó mi mujer embarazada también. ¡Oh, wow! Fue crítico llegar y ver, yo qué sé, 50.000, 40.000, 30.000, 20.000, que la cuenta va bajando y tú no vas subiendo. Realmente en depresión todos los días, llorando, no quería ir a ese trabajo, veía gente que yo conocía, me escondía, lloraba todos los días, lloraba incluso en la cámara. Fue terrible. Pero ahí mientras estaba yo colocando ciertas cosas en el supermercado, yo digo, ¿no? Que empecé a confiar en Dios porque me dice, ¿por qué te ha rendido? ¿Por qué realmente no haces para lo que estás diseñado, para lo que eres bueno? Me gané 150.000 euros en ocho meses y le dije, ¿pero qué tú estás vendiendo? Eso es legal. Eso es el polvo blanco que estás vendiendo. Salí a cenar con ella, un brasileño, me acuerdo perfectamente, y según fuimos a dormir, me dice, oye, creo que estoy sangrando. Digo, padres primerizos, no sabemos absolutamente nada. Digo, ¿por qué estás sangrando? Directamente al hospital y habíamos perdido nuestro primer bebé. Eso fue un momento bastante duro para nosotros. ¡Wow! ¿Cómo tú empiezas de cero hoy en día para conseguir hacer 10.000 dólares mensuales como vendedor? Bienvenido al podcast Actitude Millonaria. Podcast número uno en lo que se llama desarrollo personal en los tres pilares fundamentales de cada persona. Sus finanzas, su salud o fitness y sus relaciones. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial que ha volado de España solamente para estar aquí con nosotros el día de hoy y enseñarnos de una habilidad muy, muy importante, la habilidad número uno en el mundo completo y cómo esta puede cambiar tu vida financiera para siempre y eso es ser un vendedor digital. Así que David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de conocerte, encantado de que me invites al podcast. Claro que sí, claro que sí. Para las personas que no te conocen, ¿quién es David? ¿A qué se dedica? ¿Qué tú haces hoy en día? Pues actualmente soy closer de ventas o vendedor digital, me encargo de formar equipos, me encargo también de lo que sería el apartado de dirección comercial en otros, incluso estoy formando vendedores también actualmente y llevo tres años ya en lo que sería el mundo de las ventas, algo desconocido para muchos, pero para mí la habilidad mejor pagada del mundo. Claro, claro. Y quiero empezar a hablar un poquito de cómo fue que tú entraste en esto porque para mí me parece muy interesante el hecho de que es una habilidad real y que muy pocas personas la conocen y no entienden el concepto. Para las personas que no saben, en tu opinión, ¿qué es ser un vendedor digital o un closer de ventas? Realmente es atender las llamadas que el influencer o el jefe no puede atender. Realmente, tú coges esas llamadas de manera online, por un zoom o una llamada, atiendes a esa persona que ya te quiere comprar, eso es muy importante, y a partir de ahí cierras la venta y te llevas una comisión del 10 al 15%. Excelente, excelente. Entonces, antes, obviamente, me dijiste que tienes tres años haciendo esto, ¿verdad? Tres años, sí. O sea, ¿cómo fue que tú empezaste en todo este mundo, digamos, digital, de vendedores digitales? ¿Cómo fue que te entraste en este mundo específicamente? Pues fue realmente por casualidad. Me dijo un amigo que sí quería ser su closer de ventas y yo digo, ¿pero qué es esto de closer de ventas? Entonces, entré en la primera llamada, duró más de tres horas y acabé cerrando la llamada en cuatro cuotas de 125 dólares. Imagínate lo que me ven, 12 dólares, pero en ese momento dije, ¡guau! Para mí explotó la cabeza y dije, ¿por qué realmente no he aprendido esto antes? Es algo brutal y a partir de ahí, pues, he hecho millones de dólares dentro de la industria. Ok. Y esa venta de 125 dólares a cuatro pagos, entonces tu comisión fue de 12 dólares por cuatro. 12 dólares a 50, sí. Salí contentísimo desde la habitación, hablando con mi mujer. Dice, ya está, ya lo tengo. Esta es la habilidad que a mí me gusta. En serio, ok. ¿Cuál, y vamos a seguir desde tu historia, pero quiero hacer un paréntesis. ¿Qué tú crees que fue lo que hizo click en tu mente en ese momento? Porque obviamente, 12 dólares con 50 por trabajar tres horas es malísimo. Es decir, para eso mejor voy a hacer hamburguesas a McDonald's y a limpiar baños a la gasolinera. Es decir, pero ¿por qué en tu caso ese fue el momento como que hizo click y que querías dedicarte a esos 100%? Pues a mí me lo dijeron como un viernes de empezar a trabajar y el lunes tenía la primera llamada. Nos habían contratado lo que sería un mentor de ventas, pero hasta el jueves igual no teníamos la primera consultoría. Y yo enfrentarme a la primera venta directamente sin haber formado absolutamente nada fue como digo, ok, tengo una habilidad natural para esto, puedo dedicarme a esto. Y solamente si vendo 500 me llevo 50 dólares. Pues si vendo 50.000 o 100.000 dólares me llevo 10.000 euros al mes. Entonces, eso para mí fue un boom. Ok, ok. Y entonces, ¿en ese momento a qué tú te dedicabas? Mira, empezamos un poco desde el principio, si te parece bien. Yo me dedicaba antes a ser entrenador personal, yo tengo la carrera de ciencias de la actividad física y el deporte, tengo dos máster, incluso un doctorado. Tengo... ¡Wow! ¿Tienes títulos? La vieja vida, como se dice. Pero estaba trabajando en uno de los mejores gimnasios de Madrid, llegó la pandemia y lo destruyó todo. Claro, me quedé sin negocio presencial y algo online que estaba haciendo yo también, de llevando clientes online, ¿no? Y ese momento me quedé sin trabajo y sin nada. Y ha aparecido esto. Entonces, ¿cómo no lo vas a aceptar? Me da igual lo que sea, lo iba a aceptar. Claro. Y entonces, ¿en ese momento ya tenías esposa y... ¿Tienes un hijo y una hija? Una hija, una hija. Una hija. Ok. ¿Tenías esposa e hija en ese momento? No, todavía no. Todavía no. Ok. Empecé, bueno, después de la pandemia, como en 2020, pues unos meses después que nos dejaron salir de casa, empecé con ese trabajo. Ok. Entonces, empezaste en pandemia. Creo que la pandemia fue como en un punto... Boom digital, sí. Sí. Digitalmente, como que las personas se dieron cuenta de las posibilidades que había digitalmente. No sé cómo fue... ¿Cómo fue en España la pandemia? Porque eso fue... ¿Cómo fue en España? Si todo cerrado... Porque en Miami no pasó nada. Es decir, cerraron un mes y después el gobernador dijo... Ah, esto es una gripe. Vámonos de pari todo el mundo. Y por lo menos el gobernador de Miami. En España fue grave. Realmente. Nos dejaron desde el día 13 de marzo hasta igual un año después. Yo trabajaba justamente en el gimnasio y claro, era peligroso estar a menos de dos metros. Entonces, todo... ¿Peligroso? Peligroso. No, al final. Todas las personas se me fueron del gimnasio. Entonces, solo tenía mi salario base, que en ese momento eran como mil euros. Wow. Y ya empecé a entrar en una dinámica donde no soportaba vivir en Madrid con mil euros, eso es imposible. Claro. Y me dijo la jefa en ese entonces, pues mira, ya no vamos a continuar. Y a partir de ahí, cerramos ese capítulo y empezamos el de vendedor digital. Wow. Pero y entonces, ¿qué? ¿Cómo fue? En términos de economía y en Madrid, ¿cómo tú cierras un país completamente por un año completo? Sin nadie trabajando y obviamente tienes gastos, tienes comida, tienes electricidad, tienes agua que pagar, tienes la renta que pagar. ¿Cómo fue que tú empezaste a decir qué pasó por tu cabeza en ese momento? Realmente incertidumbre terrible. Porque no recibes el salario de tu trabajo, tienes que recibir una ayuda del gobierno, que eran como 700 dólares. Yo pagaba 350 de una habitación, ¿qué vas a hacer con otros 300 dólares? Imposible. Claro. Es imposible. Ya. Y entonces descubriste esto de vendedor digital, de un amigo que te dijo, mira, metámonos aquí y te tiró al agua así a nadar. No, realmente contacté yo con él por Instagram porque quería entrar en el mundo de las criptomonedas, otro mundo diferente. Claro. Y me hizo una venta uno a uno, pero charlamos como dos o tres horas, nos caímos bien, estuvimos a gusto. Y él estaba potenciando mucho su negocio y en ese momento necesitaba un vendedor. Y aparecí yo por ahí, por casualidad. Me dice, oye, tú que hablas bien, que trabajas en gimnasio y hablas con todo el mundo, ponte a hacer esto. Y bueno, perfecto. Vamos a empezar. El lunes empezamos. Y la primera llamada, un auténtico desastre. Bueno, pero la cerraste por lo menos. Por lo menos la cerré. Un ticket bastante bajo, sí. Ok. Entonces, tú le mandas el mensaje a este influencer, dueño de negocio. Él termina diciendo, mira, yo necesito un vendedor y te tira al agua a vender. Así. No te formó, no te dio guiones. Empezamos la formación el jueves y el lunes ya teníamos llamadas. Teníamos que hacer lo que pudiéramos en ese momento, claro. Ok. Es decir, era, en República Dominicana decimos comiendo y friendo. Sí, comiendo y friendo. De una vez. De tiro, sí. Ok. Entonces, ¿cómo fue que tú pasaste de eso a poder vender millones de dólares en industria de manera digital? ¿Y cómo y por qué eso hizo clic para ti? El ser un vendedor digital, aun cuando estabas en pandemia, tenías menos de mil euros y te ganaste apenas 12 dólares o 12 euros en tres horas. Lo cual, obviamente, si la gente hace la matemática, eso es menos de cuatro dólares la hora. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo clic en ti en ese momento? ¿Y cómo entonces tú empezaste a crecer? Empezamos a formarnos, empezó a formarnos un jefe de equipo, un sales manager. Empezó a irme bien. Subimos el ticket. Teníamos tickets de mil, dos mil, quinientos, diez mil. Y prácticamente todos los días empezamos a cerrar como mínimo dos o tres tickets de mil, algún ticket de dos mil, quinientos, cerré como cinco o seis de diez mil. Me acabo de ganar mil dólares en una llamada de 18 minutos, 23 minutos. Guau. Entonces, pero obviamente, ¿cómo fue el procedimiento de tú entrenarte? Es decir, ¿qué pasó de tú de las tres horas para hacer 12 dólares a 18 minutos mil dólares? ¿Qué pasó que cambió tu mentalidad o tu habilidad, por así decirlo? Realmente entender el juego de las ventas, ¿no? ¿Por qué preguntas cada pregunta? ¿Qué quieres obtener en cada una de las preguntas? ¿Cómo rebatir objeciones? ¿Cómo no depender de las objeciones? Y una estructura de ventas cerrada. Prácticamente sabes lo que preguntar y sabes lo que te van a contestar. Ok. Y entonces, empezaste a hacer eso y hace... ¿Por qué entonces empezaste en la parte de lo que es formación de vendedores y todo eso? ¿Por qué fue que hiciste la transición o empezaste a seguir creciendo? Es una historia bastante larga. Después de... Estudié como un año trabajando en esta industria de las criptos, viendo formación de criptos. Eso fue 2020-2021. 2021. Pero cortamos con esa empresa porque no estábamos a gusto trabajando juntos, los valores y los bien no eran los mismos. Y directamente ahí me volví a quedar sin trabajo, incertidumbre terrible, entré en depresión, teníamos una casa que pagar, mi mujer, absolutamente todo. Entonces, estamos hablando de cómo tú empezaste después de dejar el primer trabajo como vendedor digital. Hiciste un montón de dinero, pero lo dejaste porque los valores no estaban alineados con los tuyos personales. Y entonces quedaste de nuevo con incertidumbre, depresión y todo eso. ¿Qué pasó después de ese momento? ¿Y eso fue qué? ¿En 2021-2022? Sí, a mediados de 2021. Después de llevar ocho meses, le habríamos hecho a la empresa de un millón y medio, más o menos. ¿Ocho meses, un millón y medio? Sí, guau. Le damos un boom en el anterior bull run bastante importante. Claro. ¿Y entonces qué pasó después? Pues ahí volví al mundo real, otra vez incertidumbre, malos hábitos, depresión. Ya cuando empiezas a levantarte, 9, 10, 11, 12, ya sabes que tu cuerpo no reacciona igual. Y en ese momento tardé como seis meses para empezar a buscar otra empresa. Un par de amigos incluso me dijeron también de entrar a vender, pero siempre era lo mismo, ¿no? La semana siguiente vendemos, la siguiente semana lanzamos. Y otra vez entraba en la misma incertidumbre. Había tomado malas decisiones económicas también, mucha cripto, haber comprado un piso. Compramos incluso una casa en Colombia. Me tocó vender absolutamente todo, caí en la quiebra y a empezar de cero. A empezar de cero de nuevo. ¿Y qué tú crees que fue la razón por la cual toda esa parte pasó? ¿Y tú tenías en ese momento tu esposa y tu hija o...? No, solamente mi esposa. Ok. Y entonces, ¿cómo fue que ustedes pasaron ese momento tan difícil? Porque, es decir, yo pasé por una situación similar, pero yo no tenía esposa. Yo supongo que es muchísimo más difícil y duro también como hombre. ¿Qué te pasaba por la mente y por qué te tomó tanto tiempo o seis meses el empezar a salir nuevamente? Porque realmente había ganado dinero, pero mi mentalidad no había crecido. Esa es la gran incertidumbre. Es decir, vale, yo sé hacer dinero, pero si no me dan una oportunidad no puedo hacer dinero. Realmente. Entonces, no sabía manejar mis finanzas por ningún sitio, compraba cosas. Realmente no estaba alineado mi conciencia en ese momento con el dinero que había ganado. No me merecía ese dinero, realmente. No había crecido personalmente. Ahora sí que puedo manejar grandes sumas de dinero. Claro. Y cuando... Bueno, yo digo eso, pero muchas personas dicen, no, pero dame un millón de dólares porque yo soy diferente. Créeme, yo sí, yo sí, yo sí. Sí. ¿Qué tú aprendiste en ese momento? Porque hiciste, es decir, 1.8 millones, 1.8, ¿verdad? 1.5. 1.5. 1.5 en ocho meses. Eso es un montón. Son 150 mil euros para mí, sí. Claro, son 150 mil dólares. Wow. 150 mil euros personalmente para ti en comisiones. Y perderlo todo, es decir, poco tiempo después. ¿Qué tú aprendiste en ese momento? Y si tú tuvieras que volver atrás, ¿qué teorías diferente? Pues realmente en ese momento justo se quedó mi mujer embarazada también. Oh, wow. Fue crítico llegar y ver, yo qué sé, 50 mil, 40 mil, 30 mil, 20 mil, que la cuenta va bajando y tú no vas subiendo. Realmente es muy complicado. Como hombre, te sientes un fracasado. Claro. Y una cosita súper puntual, un pequeño paréntesis. El otro día yo puse algo en Instagram de esto de 50-50. ¿Qué tú opinas de las relaciones 50-50? ¿Cómo tú opinas en términos de pareja? ¿Cómo debería ser la dinámica del hombre? ¿Cómo tú ves esa parte? Realmente en Europa nos están metiendo de 50-50. Está el feminismo, no sé si aquí en Estados Unidos también, pero siempre ha habido un 100% de parte del hombre. Nunca ha pasado nada en casa. Siempre tiene que haber un capitán en el barco. Si no, es imposible navegar y llevar a la tripulación. Imagínate que mi hija dentro de cinco años ve a mi mujer pagando 50 y 50. No seré un buen ejemplo para ella, por ejemplo. Claro. Y tampoco es lo que ella quisiera naturalmente. Y yo honestamente creo que esto del feminismo lo empezó un hombre que estaba muy holgazán. No quería trabajar. Y dijo, ¿sabes qué? Me voy a ocurrir que esto de 50-50. Que me dice mi idea. O simplemente el gobierno porque quería cobrar más impuestos. También puede ser. Eso también es otra buena alternativa. Sí, bueno, son teorías de conspiración. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, en ese momento tu esposa queda embarazada. Pierdes el trabajo. Tu cuenta de banco está disminuyendo cada vez más. En un entorno que no te ayuda, búscate un trabajo normal, busca algo que te dé estabilidad, necesitas dinero para pagar la hipoteca, para pagar los gastos de la niña. Y yo tomo una decisión que es irme a un supermercado a trabajar. Te fuiste a un supermercado a trabajar. Wow. Ok. Y entonces te vas ahí simplemente para cubrir los biles. Para cubrir los gastos y ya está. Y entonces, ¿cómo tú sales de ese punto a crear el David de hoy? Pues directamente tardé 17 días en el supermercado y esto, fatal. Realmente en depresión todos los días, llorando. No quería ir a ese trabajo. Veía gente que yo conocía, me escondía, lloraba todos los días, lloraba incluso en la cámara. Fue terrible. Pero ahí, mientras estaba yo colocando ciertas cosas en el supermercado, yo digo, ¿no? Que empecé a confiar en Dios porque me dice, ¿por qué te has rendido? ¿Por qué realmente no haces para lo que estás diseñado, para lo que eres bueno? Y ahí digo, ya está. Tengo que buscar otra oferta de closer, como sea. Otra oferta de vendedor digital, como sea. Y entré en LinkedIn, empecé a buscar y a los dos días ya me contrataron en otra empresa. Wow. Entonces, literalmente te tomó seis meses simplemente llegar a la realización de que tú tenías una habilidad y que sabías hacer algo. Y simplemente te tomó dos días encontrar algo y empezaste de una vez. Hació masiva. Cuando tú quieres salir de algo, lo haces y ya está. Entonces, ¿tú crees que en ese momento la razón por la cual te tomaste seis meses era porque tenía mucho dinero en la cuenta de banco y estabas seguro? ¿O te tomó llegar literalmente a la bancarrota para volver a levantarte? ¿O por qué tú crees que pasó? Antes que se nos olvide, tenemos que hablar del podcast Actitud Millonaria. Si este podcast te está gustando y está brindándote valor y te gustan las historias que estamos compartiendo aquí, asegúrate de suscribirte aquí más abajo en este canal para que no te pierdas los episodios de Actitud Millonaria. Mientras más crece el canal y el podcast, más grandes se vuelven los invitados y las personas que entrevistamos. Enciende las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y comparte este podcast con una persona que tú sientas que vaya a brindarle valor y que también le vaya a gustar de la misma manera que te está gustando a ti. Así que dale like, enciende la campanita y suscríbete para que no te pierdas ningún episodio de Actitud Millonaria. Y habiendo dicho eso, volvemos al episodio. Ahora con los conocimientos que tengo y la creencia en Dios, sé que tuve que pasar por eso, para llegar a ser la persona que soy. Pero no estaba cómodo realmente con la cuenta de banco que tenías. Sabía que iba bajando todos los meses, entonces eso no te hace sentir más cómodo. No era algo de decir, estoy parado y no quiero hacer nada. No, no. Estaba buscando trabajo pero no lo encontraba. Ya. ¿Y en ese momento, es difícil buscar trabajo en España? No, realmente. Sencillo. No tenía una marca personal, por ejemplo, como vendedor digital, que es muy importante. Ahora me escriben a diario muchas empresas, necesito un close, necesito un vendedor digital. Claro. Claro no. Obviamente, hoy en día, en el caso tuyo, es mucho más sencillo. Entonces, ¿por qué tú crees que hoy en día ser un vendedor digital es la mejor manera de hacer 10.000 dólares mensuales? O más, por ejemplo. Porque si lo comparamos con otras habilidades que hay, que hay e-commerce, está Amazon, cripto, por ejemplo, trading. Para tú hacer 10.000 dólares con esas habilidades, tienes que faturar 40 o 50.000. Porque tú tienes un beneficio del 25%. Y yo he vendido trading, he vendido cripto, he vendido todo y no hay nadie que haya hecho más dinero que yo. Es decir, el que más gana es el vendedor. Por supuesto, es la mejor habilidad para el mundo. Pero si tú pones 100 números, Amazon te da un 20% de rentabilidad, tienes que hacer casi 50.000 dólares. ¿Sabes la habilidad que tienes que tener Amazon para hacer 50.000 dólares? Mucho más para hacer 10.000 dólares con el vendedor digital. Claro. Y además de eso, tienes que comprar el inventario. Eso es. Tienes que arriesgar dinero de tu bolsillo para entonces poder hacer X o Y cosa. Entonces, ¿cómo fue? Explícame cómo el paso por paso que tú hiciste personalmente, antes de crecer personalmente, que vamos a hablar de eso. Para tú poder hacer 150.000 dólares personales en comisiones en tan solo 8 meses. Es decir, ¿qué pasó y cómo fue ese proceso? Pues muy fácil. Empecé a formarme y todo lo que aprendía lo aplicaba y ganaba dinero. Entonces, para tu cerebro es brutal. Dices, vale, voy a probar una nueva cosa hoy. Voy a resolver la objeción de esta manera. O voy a hacer este tipo de preguntas. Al principio tienes miedo a hacer preguntas, por ejemplo, de dolor, de consecuencia. ¿Cómo qué preguntas? Dame un ejemplo. ¿Cómo te hace sentir esto? Por ejemplo, ¿qué pasa si nada cambia de aquí a 3, 6, 9 meses y sigues trabajando de camarero? O ¿cuánto tienes en tu billetera? Que me costaba mucho hacerlo porque tenía una mala relación con el dinero, por ejemplo. Todas las preguntas que no te atreves a hacer es porque tienes mala relación con esas preguntas. No te las atreves a hacer a ti mismo. Entonces, no te atreves a hacer las preguntas a ti mismo y por eso no te atreves a hacerlas a otras personas. ¿Y cómo entonces tú cambiaste eso personalmente? Es decir, ¿actuabas? ¿Cómo fue ese proceso? Porque obviamente para tú decir... Tengo una técnica que yo me veo delante del espejo y me hago las preguntas. Digo, oye, ¿por qué yo no me atrevo a hacer esta pregunta? Me veo cómo lo hago. Aquí está pasando algo. Y ya me trabajo esa parte. Mala relación con el dinero, con el dolor. Has tenido un pasado que no quieres sanar, por ejemplo. Ok. Y tú crees, en la parte de relación con dinero, tú me has mencionado esa parte. ¿Qué tú crees que fue la razón? ¿Cuál tú crees que fue la razón por la cual la mala relación con el dinero, aún cuando tú habías hecho mucho dinero, te hizo caer en la bancarrota o perderlo todo? Pues yo creo que es el entorno familiar. Aunque mi padre ha ganado dinero, ha ganado 4 mil o 5 mil euros mensuales, siempre te crían con una creencia de que el dinero es malo. Antes estaba hablando justamente con mi amigo. No, Miami, no vayas porque todo el mundo es solamente portada, no hay gente buena. Pero, hostia, tienes una mala relación con el dinero. Y todo el mundo en España te critica por hacer dinero. Entonces eres como el rarito por hacer dinero. Entonces todo eso, ahora lo entiendo, porque sé que son creencias, pero si tú no lo entiendes y tú no has estudiado para ello, dices, ok, tengo un entorno que no me está dejando progresar. ¿Qué era lo que te decían en ese momento acerca del dinero? Buscarte un trabajo normal, eso no te va a dar nada. Hay cosas como, es mentira que vayas a ganar 5 mil, espérate que te pague el empresario para ver si ese dinero es real. Lo que me ha dicho mi madre. Luego le he enseñado la factura y me he dicho, pues es real, sí. ¿Qué te dicen ellos ahora? Ahora mismo están contentos, porque trabajo de una manera diferente. Pero nunca me han dicho, ok, por ejemplo, enseña a tus hermanos estabilidad o puedes hacer más dinero de otra manera. Ahora mismo simplemente están pasivos con ello. Ok. Bueno, mi papá, no sé si sabes esto, pero mi papá es un vendedor digital y fue similar en el sentido de mis padres, porque al principio cuando empecé el negocio tampoco creían. Y yo no creo que viene de un lado negativo, es simplemente la percepción de la realidad de lo que ellos ven es basado en algo específico y simplemente le dicen su experiencia de lo que tienen. Y creo que lo dicen en amor, porque obviamente yo no creo que tus padres quieren verte mal. Entonces quieren verte bien, pero al intentar ayudar, lo que están haciendo es poniéndote abajo y no ayudándote en vez de motivarte a seguir adelante. Simplemente te intentan proteger y ya está. Claro, imagínate para mi padre que ha estado trabajando toda la vida y decir, no, voy a hacer dinero online vendiendo criptomonedas y luego me va a ir a una comisión y esto es 100% legal. Claro. Es imposible entender. Claro. Y tú le dices, sí papá, me gané 150 mil euros en ocho meses. Y le dices, pero tú estás, ¿qué tú estás vendiendo? Eso es legal. Eso es el polvo blanco que estás vendiendo. El polvito blanco que estás vendiendo o otra cosa. Si no, entiendo perfectamente. Entonces pasas ese proceso, pierdes todo, terminas consiguiendo la otra oportunidad como vendedor digital en LinkedIn. ¿Qué fue lo que tú posteas en ese momento para conseguir esa oportunidad de vendedor digital? Nada, simplemente quería salir de la situación en la que estaba. No aguanto ni un día más. No aguanto ni un día más aquí. Empecé a preguntar a todas las personas que yo conocía, que tenía relación, dónde poder encontrar un trabajo de ese estilo. Y en ese mismo día encontré cinco. Realmente me culpé a mí mismo mucho tiempo. ¿Cómo has hecho esto antes? Te has dejado llevar a la bancarrota, has entrado a trabajar en un trabajo que no te gusta. Pero ahí descubrí la acción masiva y perfecta. Hablar a todo el mundo por Instagram y por WhatsApp y en otras empresas ya. ¿Y qué tú les escribías a estas empresas específicamente para poder conseguir esa oportunidad? Directamente les ponía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me contestaban y les decía exactamente lo que hacía. O a muchas les enviaba un vídeo, les enviaba audios. Interactuaba mucho con ellas. No el típico mensaje largo que te ponen todos los éteres, sino que era humano y con eso decía, ok, vamos a tener una reunión. Y en la reunión los convertía. Claro, chévere. Entonces, conseguiste esa oportunidad. ¿Cuánto te tomó hacer de nuevo 150.000 dólares en esa segunda oportunidad? Nada, entré en una empresa muy buena que vendía Amazon FBA y ahí estábamos generando 170.000, 180.000 de media con un equipo de 10 vendedores más, entré en una empresa top. Y la verdad que el primer mes ya estaba haciendo 5.000, 6.000 euros de nuevo de comisiones que serían unos 60.000, 70.000 para la empresa. Claro, claro. Y entonces, ¿hasta cuánto llegaste a crecer en esa empresa como vendor digital? Pues mi récord ha sido hasta 12.000, 13.000 euros al mes. No, excelente, excelente. Entonces, ¿qué pasó después de esa empresa y cómo entonces llegaste a lo que haces hoy en día? Pues otros amigos sabían que yo me dedicaba al mundo de las ventas, que era un closer, que trabajaba muy bien. Digo, ¿por qué no formas a estos empresarios en ventas? Y empecé a formarlo gratis. Claro, todo el mundo cerraba más, todo el mundo convertía. David, corrígeme esta llamada, David, corrígeme este mensaje. Digo, no, esto lo tengo que monetizar de alguna manera. Claro. Luego me metí, por ejemplo, como agencia. Digo, si te pongo a vendedores, yo me llevo un tanto por ciento. Me ponía como profesor y ganaba un fijo. Había que monetizarlo de alguna manera. Claro, claro. Y entonces, ¿cómo fue que entonces empezaste a transicionar y cuántos, digamos, vendedores tú has formado hoy en día con el sistema ahí? Pues he formado más de 50 personas que todos están trabajando y están trabajando bien de setter o de vendedor digital. Ok. Entonces, para las personas que no saben, ¿qué es un setter y qué es un closer o un vendedor digital? ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosas? Un setter sería la persona que hablas por Instagram, realmente que le contestas, hola, ¿qué tal, cómo estás? O te pone información, ¿no? Por ejemplo, información, cuando pides información a un influencer, pues ahí hablas con él, le cualificas directamente si tiene tiempo, si tiene dinero, si realmente le podemos ayudar y a partir de ahí entraría en esa segunda fase un vendedor digital, que sea la persona con la cual te pones en la reunión y cierra la venta, ¿no? Pero el setter sería la persona con la que hablas en Instagram. No hablas con el dueño de la empresa. Claro. Sí, no. Entonces, básicamente, el influencer tiene un montón de seguidores. Eso es. Habla con el setter. El setter agenda la llamada con el vendedor digital. Y el vendedor digital cierra el trato y cierra la venta. Eso es. Entonces, en total, ¿cuánto tú dirías que se ha vendido con el sistema y la manera que has estructurado las ventas en total? Digamos, desde que empezaste en 2020, 2021, hasta el día de hoy. Pues llevaré como tres años haciéndolo. A 150.000 por mes, unos 3.500.000, 4.000.000 he vendido yo para empresarios. Para mí, aproximadamente 300.000, 350.000 euros. Buenísimo. Así, 3, 4 millones de dólares. Eso es un montonazo de plata. Entonces, ¿qué tú le dirías, por ejemplo, a una persona que ve esto y diga, ok, estoy escuchando esto, quiero ser un vendedor digital. ¿Cómo una persona puede empezar desde cero convirtiéndose en un vendedor digital, ya sea que vaya a ser setter o closer? Realmente, ver si le gusta primero la habilidad, ya que hay muchas opciones dentro del mercado. Ya hemos comentado antes que es la habilidad mejor pagada del mundo, pero por algo es la habilidad mejor pagada del mundo. Porque tienes que tener un crecimiento personal y un crecimiento empresarial muy importante. Si tú vas a vender, por ejemplo, Amazon, trading, cripto, por lo menos tener idea de ello. Pero a partir de ahí, cualquier persona puede trabajar como vendedor digital. Si sigue una estructura concreta y un guión concreto, entiende por qué hace las preguntas, entiende qué respuestas dar. Es un juego, simplemente. Ok. Y entonces, ¿cómo genera una persona que no es un experto en cripto? Porque supongo que en ese momento no eres un experto en cripto. No sabía nada. Sabía lo que era Bitcoin y ya. Y ya. ¿Y cómo es que tú pasas de ser un total inexperto en cripto a vender un producto de cripto, el cual tú no eres el experto? ¿Cómo es que un vendedor digital puede hacer eso? Porque me da igual el trading, me da igual las criptos. ¿En qué situación estás? Muchas personas vienen a las llamadas de trading, que también he vendido trading. No, que si hacemos el sweep, el whip, el no sé qué. Perdona, ¿eres rentable en cripto? ¿Eres rentable en trading? No, no soy rentable. ¿Qué crees que es lo que te falta? Y a partir de ahí hablamos de situación actual y situación deseada. Y cuanto mayor sea el gap, mayor sea la distancia, más oportunidades tienes de la venta, por supuesto. Pero es que a mí no me hace falta saber de trading o saber de cripto. Es decir, saber lo básico para poder contestar a las personas. Pero muchas veces te vienen gente a las llamadas que realmente no saben ni de lo que hablan. O no he ido a hablar de cosas de trading o de cripto. Claro, claro. Entonces tú simplemente como vender digital estás guiando la conversación a lo que tú quieres. Viviarla. Chévere. Entonces, hoy en día, ¿cuál, digamos, es el siguiente paso para David? Es decir, ¿qué tú estás haciendo en el futuro? ¿Cómo estás estructurando las cosas? Y también, ¿cómo tú manejas la parte, digamos, como pareja? Porque creo que es una parte muy importante. Que yo, por ejemplo, no puedo hablar porque no estoy casado. No tengo esposa ni hija. Pero, ¿cómo entonces tú estructuras tu vida como vendedor digital, empresario, dueño de negocio en línea, etcétera, con teniendo pareja y todo lo demás? Realmente, mi mujer cuando me conoció me dijo en el gimnasio, oye, ¿por qué no haces esto del online? ¿Por qué no haces entrenamientos online? Y yo digo, ¿entrenamientos online? ¿Ya te conocía antes de la pandemia? Sí, antes de la pandemia. Habíamos como cinco o seis años ya. Ya no, me he metido en ese gosanillo del emprendimiento. Entonces, ella, sin darse cuenta, es emprendedora. Hace, por ejemplo, dos semanas, ya se te voy a hablar en público, a grabar un podcast, a hacer sus primeros reels. Ella era emprendedora sin saberlo. Entonces, vivir con un emprendedor es bastante fácil. Si no, sería prácticamente imposible. No hay que engañar a nadie. Esto es una profesión donde tú te marcas tus horas, pero para ganar dinero hay que hacer 10, 12 horas trabajando. Para hacer esos 12.000 estaba de sol a sol. Pero con la oportunidad de abrir mi puerta de la habitación y ver a mi hija, dar un beso a mi hija, que eso es lo más importante. Claro, claro. Y entonces, ¿cuál tú crees que ha sido el momento más difícil que ustedes han pasado como pareja? Porque supongo, en 2020, cuando perdiste todo, ya la conocías, ¿verdad? La segunda vez que lo pierdes todo, caes en depresión, terminas trabajando en el supermercado, ya también estabas con ella. Siempre te he acompañado. Siempre te he acompañado. ¿Qué tú crees que ha sido la cosa más importante y la razón por la cual ella se ha quedado todo este tiempo al lado tuyo? Realmente porque hay amor verdadero. Ella me conoció cuando vivía en una habitación y se ha quedado a mi lado. Ahora que tenemos lo que queramos, podemos salir al restaurante que queramos. Para mí ella es fundamental. Claro. ¿Cuál tú crees que ha sido el momento más difícil? ¿Fue la primera pérdida o la segunda pérdida? ¿Qué momento ha sido el más difícil de ustedes? Nosotros llevamos intentando quedarnos embarazados, en ese caso, mucho tiempo. Y el primer bebé nos enteramos de que estaba embarazada ya el martes, hace como, yo qué sé, dos años y medio. Y el jueves había hecho récord personal de ventas, había cerrado 25.000 euros en ventas, 2.500 para mí. En un día. En un día. Salí a cenar con ella, un brasileño, me acuerdo perfectamente. Y según fuimos a dormir, me dice, oye, creo que estoy sangrando. Digo, padres primerizos, no sabemos absolutamente nada. Digo, ¿por qué está sangrando? Directamente al hospital y habíamos perdido nuestro primer bebé. Eso fue un momento bastante duro para nosotros. Guau, uy, no, yo no me imagino. Tú, súper contento de esa noticia. Mayor día en récord, 2.500 horas personales en un solo día. Y, uy, no. ¿Qué tú hiciste después de ese momento para continuar y seguir adelante? ¿Qué ustedes hicieron como pareja? Y también, ¿qué tú hiciste para que eso no te afectara en tu desempeño y rendimiento como vendedor digital? Ahí me afectó realmente. Ahí es cuando ya paramos con la primera empresa y no fuimos de donde estábamos trabajando por ciertos valores que no compartíamos, como esa ocasión. Y realmente la cogí y me la llevé de vacaciones. Mi mujer está en depresión, está tirada en la cama, no puedo hacer otra cosa que, ahí como hablábamos antes del hombre, llevártela y estar cuatro días sin absolutamente nadie, sin móvil y sin nada. Pero eso pasa duro. Para la mujer es durísimo. Claro, de desconexerarse completamente para cambiar de ambiente. Y entonces ahí, cuando tú vuelves, entonces caes tú en depresión. Eso es. ¿Cuántos fueron? ¿Seis meses? ¿Seis meses? Seis meses viendo la cuenta caer hasta que ya tomamos la decisión de ponernos a... Me pongo yo a trabajar, claro. Claro. Entonces, cuenta caer. ¿Qué te decía ella en ese momento? Pero antes de continuar con el episodio de Actitud Millonaria, ahora mismo lo que quiero compartirte aquí es la oportunidad de ser un vendedor digital. Porque si no sabías, tú puedes hacer un mínimo de 100 mil dólares en los próximos meses sin tener que crear tu propio producto o servicio, sin tener que tener seguidores y sin tener que crear un negocio desde cero. Porque lo único que estás haciendo es siendo un vendedor digital para otras compañías, apalancándote del esfuerzo de ellos, de los seguidores de ellos, y del producto y servicio de ellos de alto valor y haciendo 100 mil dólares desde tu casa, 100% del internet, solamente utilizando tu celular. Si quieres aprender cómo hacer exactamente esto, lo único que tienes que hacer es ir a emprendedordigital.co para un entrenamiento gratuito que te muestra paso por paso cómo hacerlo o dale clic al link más abajo aquí en este episodio. Así que nos vemos en ese entrenamiento gratuito que te muestra paso por paso cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado. Y habiendo dicho eso, vamos de vuelta al episodio de Actitud Millonaria. Nada. Realmente le daba igual, no hemos tenido nada y ahora tenemos todo, ¿no? Realmente es un proceso por el cual vivíamos. Me decía que contactar a empresas, pero yo no estaba por la labor, no encontraba, entonces me sentía un poco mal, pero ella no me decía nada. ¿Qué tú crees que ha sido...? Bueno, tú me dijiste que ella ha sido un punto fundamental para el éxito y para tú seguir adelante. ¿Por qué tú crees que en ese momento, porque obviamente en el día de hoy, tú encuentras muchas personas y gurús en línea de relaciones que dicen, si no sirve se bota, que no sé qué, y son muy impacientes y el amor no es impaciente, lo contrario es, el amor es paciente, es benigno, no busca los suyos propios, busca servir a la otra persona. ¿Qué tú crees que fue la manera de...? Obviamente la niña está aquí, pero ¿qué tú crees que ella pensó o pasó en la cabeza de ella por seis meses? Porque seis meses no es poco tiempo, es muchísimo tiempo. Y tú seis meses en depresión, llorando, tirado, lamentándote, perdiste obviamente a tu criatura, perdiste el trabajo, perdiste el ingreso, el dinero se te está yendo para abajo, la identidad tuya como hombre está por el suelo, tu confianza está por el suelo. ¿Qué te decía ella en ese momento? Y que hoy en redes sociales dicen, no, pótalo, eh. ¿Qué te decía ella en ese momento? No, realmente por eso te digo que es amor verdadero. Yo cuando la conocí a ella, ya sabía que iba a ser mi mujer. ¿Por qué? Sentía paz. Hablaba con ella y sentía paz. Otras personas dan problemas, ellas no dan ni un problema para mí. Eso es simplemente conocerla y decir, ya está, ya encontré a mi mujer. Y en esos seis meses ella me intentaba levantar, pero siempre he sido una persona muy enérgica, directamente hacía de todo, tenía mis hábitos. Cuando rompe los hábitos, ya sabes que estás en depresión, realmente no te apetece salir de la cama. Pero me intentaba animar, pero no lo conseguía. Y te tocó llegar a trabajar en el supermercado 17 días para entonces como que despertar y decir, ¿qué estoy haciendo? Era algo, es como un shock, ¿no? Tenía una carrera, tenía un máster y luego ir hasta a trabajar en el supermercado para mí fue indescriptible. Me imagino. No, es decir, te entiendo perfectamente porque yo tenía ingeniería electromecánica, dos, una maestría en ese momento, una maestría y un asociado. Y también trabajando como cajero en una gasolinera. Entonces la historia nuestra creo que es bastante similar en ese sentido. Y te entiendo perfectamente en el sentido de cuando uno cae en ese círculo vicioso, es muy difícil romper ese círculo porque además de todo el ambiente tuyo en ese trabajo, supongo que no era el mejor. No, todo el mundo decía que si escuchábamos pajaritos. Yo cuando decía, venga, el viernes lo dejo, voy a empezar a trabajar como emprendedor, yo he ganado este dinero. Anda, mentiroso. La gente no quiere salir de ahí porque no sabe cómo salir de ahí. Te voy a poner un ejemplo del entorno. Por ejemplo, mi mujer ha nacido en Cali, una ciudad de Colombia. No tiene educación, no tiene absolutamente nada, no ha ido a la carrera. Y cómo rodeándose con gente importante y el entorno, siguiendo mentores y pagando mucho dinero por formarse, acaba esta semana de sacar su propio proyecto. Y haciendo un funnel ella sola, haciendo ads ella sola, haciendo set ella sola. Y dices, o sea, una persona que realmente allí trabajaba en cualquier cosa, supermercado, una zapatería, a llegar a tener su propio emprendimiento solamente por el entorno. Si no, no puede salir de ahí. Claro. Y entonces, ¿cómo tú le dirías a una persona que quiere salir de su entorno para empezar a ser un vendedor digital, en este caso, para empezar a hacer dinero en línea? ¿Cómo tú dirías que son los pasos correctos que la persona tiene que hacer para poder hacer eso? Lo primero, cambia su mentalidad. Es importante. Es decir, ¿cómo una persona cambia su mentalidad? Pues, por ejemplo, hay diversas maneras de cambiar tu mentalidad. Una cosa, el cerebro no sabe si es verdad o es mentira. Muchas cosas que tú recuerdes, ¿esto pasó o no pasó? Entonces, lo que tienes que hacer audiovisualmente o por oído también, empezar a escuchar podcast y empezar a ver lo que tú quieres ver, incluso leer también. Entonces, empiezas a pensar como las personas. Tú no puedes distinguir un libro, si lo estás leyendo, si estás hablando con una persona en realidad o no. Entonces, ya se te está metiendo dentro del subconsciente lo que sería la mentalidad de esa persona. Que es difícil si estás en tu entorno. Cambia de entorno también. O sea, si te está diciendo tu amigo todos los días que no vale para nada hacer trading o venderos digitales o lo que quieres hacer, porque sigues hablando justamente de negocios con él, puedes hacer deporte con él, pero no hablar de negocios. Claro, claro. Y eso es 100% así. Yo lo he vivido, personalmente. Si en República Dominicana tiene una cultura muy, muy fuerte de todos los fines de semana emborracharse, me voy a la esquina a jugar dominó, a tomarme, me dicen la fría, la fría de allá, la cerveza Presidentes, y emborracharse todos los fines de semana, mujeres y esto y lo otro. Y eso es todo lo que buscan. Y sin embargo, del otro lado, se quejan del dinero que están haciendo. Eso es. Entonces, bueno, parte de la razón por la cual me invierto miles de dólares mensuales en esto es precisamente para traer desarrollo personal y que cambie la mentalidad al escucharte como personas como tú para que vean que es posible, para que vean que es real de cualquier parte del mundo, si te viniste de España. Eso es. Me dijiste hace unos días, venga, vuelo hasta Miami, hacemos el podcast sin ningún tipo de problema. Claro. Y esto solo lo puedes hacer si tienes una habilidad detrás que te respalda económicamente, si no es imposible. Sí, definitivamente. Entonces, hoy en día, ¿cuál tú dirías que ha sido el cierre o como el truco número uno para tú poder cerrar más ventas? Sí, ¿cuál tú dirías que es como el cierre más importante o la manera más importante de tú poder cerrar más ventas? Para personas que, digamos, están vendiendo hoy en día o que le dicen, ah, bueno, déjame pensarlo, déjame hablar con mi esposo y mi esposa. ¿Cómo tú manejas esas dos objeciones o cuál es el truco número uno para cerrar más ventas? Pues, dentro de la ventas hay dos factores. Factores externos, se cierra el carrito el día uno o factores internos. Dolor y la posibilidad que tenga esa persona o el dolor que tenga por seguir en la misma situación en la que está. Entonces, si tú tienes el factor externo controlado, que todo el mundo con el marketing que tiene o los paneles que tiene debería estar controlado, me quedan X plazas, lo que sea, nos centramos en el factor interno. Para mí, vital sacar el dolor de una persona en una llamada y, sobre todo, muy pocas personas hacen esto, pero es la consecuencia. Oye, ¿qué pasa si no haces nada? ¿Qué pasa si todo sigue así? ¿No? A partir de ahí, pues, también la fase de solución que encontramos evitar todas las objeciones. Oye, ¿estás mirando otra alternativa para invertir o directamente que has hecho anteriormente? Ya puedes ver un poco hacia dónde vas. O, ¿cuánto quieres ganar? ¿Por qué? Porque luego tú lo vas a comparar. O sea, que quieres ganar 10.000 euros al mes, pero no quieres invertir 2.000. Incuherencia, ¿no? Para mí es vital tener una estructura y saber lo que preguntar. Por ejemplo, el dolor por el socio o por la pareja, la duda, por qué no pueden hacerlos ellos mismos. Sería otra cosa bastante importante y, a partir de ahí, nuestro método es el correcto, el trading es correcto, el Amazon es correcto. Y empezar a hacer preguntas en ese entorno. Siempre te van a decir que se lo tienen que pensar o siempre te van a decir que lo tienen que consultar con su mujer. Es mentira. Es una pantalla de humo. Solamente hay tres objeciones. Que sea el dinero, oye, no tienes dinero en ese momento, no tienes liquidez en ese momento. Directamente que tengas un dolor previo, o que ha pasado algo, o que tengas miedo, o que te han estafado anteriormente. Sería miedo. Y luego, por otro lado, factores logísticos. Quiero hacer este programa de 8.000, pero ahora mismo tengo 2.000. ¿Te parece si te muestro cómo podemos hacerlo a 6 plazos, por ejemplo? Ok. Ok. Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, la venta más difícil que te has cerrado? Aparte de la de 3 horas que te ganaste 12 dólares. ¿Y? Bien. ¿Cuál ha sido la venta más difícil que tú has cerrado y que terminaste cerrándola bien? Pues la primera vez que vendí una cosa de 10.000 euros. O sea, era un mastermind de todo un año, 10.000 euros. Claro, para mí, mentalmente, la primera vez que lo hacía, ¿cómo le va a ofrecer a una persona algo de 10.000 euros? Y me lo va a pagar. Decía, pues estuve hablando un montón de tiempo con él. Además, me dijo que le tenía que preguntar a la madre si le dejaba hacerlo. Yo seguía. Porque ellos también tenían inversiones juntos y demás. Y al final, cuando vi la pregunta, oye, que sí lo hago. Que sí que quiero pagar 10.000. Fue increíble. Pero me costó muchísimo cerrarlo. Porque no tienes experiencia cerrando ese tipo de tratos. Si yo hablo contigo, directamente sé qué preguntarte para poder cerrar una venta. No quieres hablar de... Hay que hacer otro tipo de preguntas. Claro. Pero al principio no lo sabes. Claro. Entonces, ¿qué tuvo que cambiar personalmente para ti? Para tú poder hacer esa primera venta como de 10.000 euros, en este caso. De una sola. ¿Qué tuvo que cambiar? Porque yo he escuchado un montón esto. En español no hay dinero. La gente no hay dinero. En Estados Unidos, en inglés, solamente se puede hacer vendedor digital. He escuchado todo tipo de excusas. Y eso de un lado. Y de otro lado, cuando eres un vendedor digital, te pones a pensar a ti mismo como que, fuck. ¿Cómo es que yo voy a cobrarle a esta persona 5, 10, 20, 30.000 dólares o euros por esto que estoy vendiendo? ¿Cómo tú superas esa barrera como interna que tienes tú personalmente? Haciéndolo. Exponiéndote directamente al miedo que tiene. Oye, ¿por qué tengo miedo a vender algo de 10.000 euros? Pues, ostras, porque yo no pienso que pueda vender esto por 10.000 o porque yo no tengo 10.000 euros en la cuenta de banco. Si yo no puedo comprar algo de 15, 20, 25, yo no puedo vender algo de 15, 20, 25 porque no sé lo que estoy ofreciendo. Y a partir de ahí, otra experiencia que me pasó también, vende uno de 10.000. Veo un, para apuntarse al Mastermind, un más 54. Argentina. ¿Y qué piensas en tu cabeza? No, no tienes dinero, como dices tú. Vale, apareció el tío con un iPhone en un Ferrari. Y me dijo, ¿cuánto es el Mastermind este? Son 10.000. Vale, perfecto. Duró tres minutos y me lo aceptaron porque tenía dinero en cripto también o tenía inversiones. Hay dinero en todo el mundo. En Latinoamérica hay mucho dinero también. Claro, entonces tú ves más 54, personalmente dices, es Argentina, no tiene dinero y tú vas a la llamada así. Sí, cuando apareció en el Ferrari, digo, wow, ya está. Estaba cerrada. Claro, cambió completamente. Pero ¿cómo entonces tú trabajas personalmente para llegar a la llamada siempre igual independientemente de qué persona sea? Porque el secreto, en mi opinión, para tú poder vender más es llegar a la llamada siempre de la misma manera, independientemente si dices más 54 o más uno que es Estados Unidos. ¿Verdad? ¿Cómo tú haces eso? Yo sinceramente no leyendo el formulario. Muchas veces nos dejamos sesgar también por cosas que nos ha dicho el Seter. No, este no sé si tiene dinero, le he tanteado un poco. ¿Para qué te vas a dejar sergar e ir a la llamada? Haces la llamada y ya está. La gente miente. Mienten las llamadas y mienten los formularios. Entonces vas, lo haces y, oye, son 5.000, son 10.000. ¿Qué no? Vamos a intentar resolver las opciones. Todo el mundo puede sacar 5.000 dólares hoy en día. Sí, eso es así. Entonces, quiero volver un poquito para atrás. Para cuando tú hiciste 25.000 dólares en un solo día en ventas y te hiciste 2.500 dólares personales. ¿Qué pasó ese día que tú hiciste diferente? Realmente tener una energía, la energía cuando cierras, cuando vendes. Por eso me dedico a lo que me dedico. Porque es brutal. Cuando tú cierras y, wow, he ganado 50, 100, 200, esa energía no se repite. Como marcar un gol parecido o algo así. Pero eso engancha, realmente. Y cuando tú empiezas a cerrar una, porque muchas veces hablo yo con el equipo, cerramos una, la siguiente la cierras. ¿Por qué? Porque piensas diferente. Porque ya he hecho 200 dólares hoy, empiezas a llamar y ya entras con un estado de flow diferente. Entonces, poder recrear eso, te pones una camisa o un bolígrafo o un perfume. Es un anclaje para tú entrar en cada una de las ventas sabiendo la energía que sientes vendiendo. Cierras, cierras, cierras. Y cuando estás en un lanzamiento, ese día me salió todo. Bueno, ahí tumbaron el sofá. Bueno, son 1.750. Me acuerdo perfectamente la oferta y todo. Vale, vale, perfecto. Y lo pasamos al cierre. Cuando entras en esa dinámica de un día cerrando mucho se nota. Claro. La gente como lo que lo huele. No sé, el miedo también. Sí, sí. Yo sí creo eso y tu energía cambia. La manera que tú te comunicas, la manera que tú hablas, cómo te sientes, todo. Y bueno, yo jugaba fútbol antes y esa era mi pasión. Y yo sí te puedo decir que es así como tú dices. Es como cuando tú metes un gol. Esa euforia como que de adrenalina, de dopamina que se libera. Cuando tú cierras esa venta, cuando tú has seguido el proceso bien, es como que la próxima es como que esta la tengo también. Eso es. Al final es como algo que engancha. Todo el rato buscas el cierre. También es un poco contraproducente porque te cabreas por no cerrar. Tampoco es eso, ¿no? De tener apego a lo que serían solamente los 300 o 500 euros que tengas. Es ayudar a otra persona. La otra persona, por no resolver una objeción, igual se queda en el mismo punto. ¿Cómo tú le dirías a un vendedor o a una persona lo que es la venta? Es decir, que tiene una mala connotación como, por ejemplo, esta película del lobo de Wall Street, que Boiler Room, que todas estas películas de Hollywood que ponen a los vendedores como que son scammers y están estafando a las personas cuando le venden algo. ¿Cómo tú ves la venta y cómo les explicarías lo que es un vendedor? Porque realmente es totalmente diferente. Es la nueva era. Ya son personas que vienen a comprarte a ti y no tienes que perseguir a nadie. Esa es la gran diferencia. Y a partir de ahí, hoy en día te han investigado todo. Te han investigado YouTube, Instagram. O sea, las personas vienen a comprar. Entonces tú lo único que tienes que hacer es guiar y no salirte de esa carretera. Llevarles de la mano hacia lo que yo... Oye, si no te puedo ayudar, no te voy a vender. Esa es la clave, ¿no? Ayudar es igual a vender. Pero también si veo que está en una situación diferente la persona, que no se lo puedo permitir, pues esto no es para ti. Muchas veces he vendido así. Pues no creo que sea para ti, porque ganas 500. Si me quieres pagar una cuota de 400, no es para ti. Haz otra cosa. ¿Qué no? ¿Qué lo voy a hacer? Voy a pedir un préstamo. Y por ser ético he cerrado muchas ventas. Muchas veces. Claro. Pero la vieja venta es siempre lo mismo. Call calling, hacer llamadas, intentar vender cualquier cosa a todo precio. Y esto es diferente. Esto es vender a una persona que ya te quiere comprar y además teniendo una ética detrás. Claro. Porque tú estás sirviendo y estás viendo y ayudando a la persona a tomar la mejor decisión para la persona, no para ti como vendedor. Entonces, esa yo creo que es la diferencia más significativa en términos de cómo vendemos o cómo se vende, digamos, de manera digital. Entonces, hablamos de la objeción o la venta cuando tú la manejaste que cerró. Pero, ¿cuál ha sido la peor racha o el peor día que tú has tenido y cómo saliste de esa racha de no cierres como vendedor digital? Mira, yo siempre les digo esto a los alumnos. Tú cuando vas a la parte del cierre, o vas o no vas. Es decir, cuando tú, una cosa no es para ti, pues no es para ti. ¿Para qué le vas a ofrecer algo a alguien que no lo necesitas y te va a decir que no? Lo que estás haciendo es bajar tu frecuencia y bajar tu borracha. Al final te sientes mal porque piensas que igual no eres tan bueno, ¿por qué no estás tan entrenado? Entonces, si vas, vas. Si no, no vayas. Eso es lo más importante. Y a partir de ahí, entrar en una empresa en la cual no confiaba en el producto, me pasó una vez. Entonces, claro, eso se nota. Algo me pasa, algo me pasa. Claro, no confías en el producto y no acabas esternando igual que tus compañeros. Entonces, decidí dejarlo. Y entrar en una empresa que sí que confía muy bien en el producto y empezar a cerrar otra vez. Claro. ¿Y cómo un vendedor digital puede encontrar esas empresas? Tú sientes que hay muchas empresas que necesitan vendedores digitales. Es decir, ¿cómo una persona puede, digamos, que se formen ventas? ¿Cómo empieza este procedimiento de encontrar una oportunidad, encontrar un vehículo? ¿Cómo lo hace? Yo he encontrado tantas empresas por dos cosas. Uno, por la marca personal que tengo, que directamente subo cosas, conclusiones de objeciones, cualquier cosa que muchas veces he hecho también, pues, deslizables. ¿Cómo puedes mejorar tu equipo de ventas? ¿Cómo puedes optimizar tu equipo de ventas? Eso hace que los CEO te vean. Claro. ¿Quieres un vendedor o tal? Y otra cosa que he hecho es el networking que hay dentro del equipo. Si yo te hablo a ti y yo me llevo bien contigo, tú cuando vayas a otra empresa me vas a llamar a mí. Eso es lo bueno que hay dentro del equipo. Los demás vienen a hacer su trabajo y yo no. Yo intento tener un pique sano contigo, vamos a ver cuándo vendemos, nos llamamos por la noche, hacemos una amistad, luego te meto en un proyecto y tú me vas a meter a mí en otro proyecto. Entonces, networking y marca personal yo creo que es vital. Vale. Y entonces, en la segunda empresa que tú empezaste a vender un montón, la encontraste esa por LinkedIn, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue el procedimiento y cómo tú harías eso de nuevo? ¿Tú lo harías de la misma manera hoy en día o hoy en día cómo tú? Si tuvieras que empezar, ponte tú, pierdes todo. David pierde todo. Termina, no sé, perdiendo todo el dinero, todo. Te quitamos todo. ¿Cómo tú empiezas de cero hoy en día para conseguir hacer 10.000 dólares mensuales como vendedor? Pues muy fácil. Directamente yo enviaría audios o vídeos. Y le diría, mira, esto no es un vídeo que envío a todo el mundo, lo envío solamente para ti. He visto que concretamente, o lo haces en Loom, muchas veces que trabajamos con Loom, he visto que no me ha hablado ningún seter todavía. Y llevamos dos horas de que he puesto mis datos. ¿Por qué no estás haciendo esto en el proceso de ventas? Y la empresa va a decir, ostras, es verdad, estamos perdiendo muchos miles de dólares en este proceso. Entonces, por un lado, sabes de lo que hablas y luego ya le metes en un zoom y le cierras. Ok, entonces tú como vendedor, ¿vendes al emprendedor o a la empresa en dejarte a ti vender para ellos? Eso es. Yo les digo a mis alumnos, si vas a una empresa, si vas a una entrevista, ¿cuándo empezamos a trabajar? ¿Qué CRM utilizáis? ¿Me puedes pasar el webinar para verlo? Ya das por hecho que estás dentro de la empresa. Eso hace que tengas una seguridad brutal en una entrevista, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las comisiones? Tenéis que hablar de como si ya estuvieras dentro de la empresa. Claro. Entonces, preguntas como si fuera en tiempo presente y no en tiempo futuro. Eso es. Y eso no solamente aplica para eso, sino creo que todo en la vida. Tú tienes que visualizarte que tienes la relación que quieres. Tienes que visualizarte que tienes lo que tú quieres. Es el Ferrari, el carro, etc. Y poner el trabajo todos los días para poder alcanzarlo. Y eso lo creo 100%. Párate un ejemplo. El año pasado me compré mi primer carro de más de 100 mil dólares. Y yo al principio del año, el año pasado, dije, quiero mi primer carro exótico. Quiero mi primer carro exótico. No sé cuál va a ser. No sé cómo lo voy a lograr. No sé cómo lo voy a lograr, pero no sé cuál va a ser. Y entonces, fue un Mercedes-Benz S-Class. Y este año, me he propuesto un Ferrari. Quiero un Ferrari. ¿Por qué? Porque quiero un Ferrari. Ya lo tienes, el Ferrari. Exactamente. Entonces, en mi mente, directamente ayer me ajusté como las dos de la mañana, viendo Ferrari. Viendo Ferrari, cómo modificar el Ferrari. Si va a ser negro, si va a ser rojo. ¿Cómo va a ser? Y eso, subconscientemente, te hace trabajar para ello. Es un panel visionario. Mi mujer, el otro día en Desbán, encontramos su panel visionario. Y se ha cumplido todo lo que ha dicho. Su propia casa, vivir en Dubái, tener un hijo. Absolutamente todo. Hay que tener cuidado con eso, que se cumple. Sí, sí. Cuidado. Cuidado con lo que ustedes desean, porque se cumple, obviamente. Entonces, hoy en día, ¿qué se viene para David? Es decir, ¿cuáles son los siguientes pasos que tú estás haciendo, digamos, en el futuro? ¿Y por qué tú estás emocionado en 2024? Realmente, no tener techo. Nosotros pensamos siempre, todos los años atrás, han sido 100.000 dólares cerrados. 10.000 cada mes, 8.000, 12.000. Intentar subir el escalón a 500 este año, 2024. Poder comprarnos una casa en Dubái, por ejemplo. Poder tener un buen coche en Dubái, porque allí en Dubái no es lo mismo que, por ejemplo, en España. Allí en Dubái no eres nadie. Tú ganas 10.000 euros y eres como que ganas 50 dólares. Entonces, subir el escalón y tener una estabilidad. Más allá de eso, pues llevar el proyecto de mi mujer a cabo, llevar mi proyecto de formación también, seguir trabajando como closer, porque no se puede abandonar a esa energía que hemos hablado antes, y trabajar con nuevos empresarios. Tampoco le pido mucho más a la vida. Realmente, tengo todo lo que siempre he soñado. Claro, claro, y me encanta. Y para contexto, es decir, David, empezamos a trabajar juntos. La primera vez que nos conocemos en persona también. Hace cinco minutos, sí. Sí, literalmente, ahora mismo. Y me encanta porque creo que se vienen muchas cosas muy, muy chéveres. Eso es. Y yo he visto, por ejemplo, el crecimiento, cómo te manejas, es decir, todo lo que has podido lograr. Y me recuerdo yo que la primera vez que nos pusimos en contacto, creo que fue el año pasado. ¿Fue el año pasado? En junio. En junio, sí. Casi un año. Casi un año, sí. Qué locura. Yo contacté contigo y apareciste tú en la llamada. Sí, 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 claro. Que no suele ser habitual. Sí, sí. No, yo creo una cosa. Yo soy obviamente un vendedor digital. Y obviamente tengo mi propia empresa. Tengo un equipo de ventas. Pero yo creo una cosa. Que tú tienes que lidiar con el ejemplo. Entonces, y eso también lo dice mi socio de negocio, Anthony Pavo. El tipo ha vendido dos mil millones de dólares. Y incluso cuando estaba en la... Es decir, cuando el negocio estaba en viento en pop y eso antes de retirarse, él seguía vendiendo. ¿Por qué? Porque él decía, yo no puedo permitirme, número uno, dejar que mi hacha se desafile. Eso es. ¿Verdad? Y dos, no puedo permitir no liderear con mi ejemplo para que entonces los vendedores después me digan a mí, ah, no, que los prospectos no tienen dinero. Ah, no, que no... ¿Qué no? ¿No? Yo estoy en la trinchera junto contigo trabajando y dándole. Puede ser que no esté vendiendo dos horas al día. Puede ser que esté vendiendo una o dos. Pero estoy vendiendo. Y mi porcentaje de cierre es por encima de todo el mundo. Y eso en el caso mío es igual. Entonces, yo creo eso mucho. Que tú tienes que liderear con el ejemplo. Tú no puedes enseñar o entrenar a alguien en algo que tú no estás haciendo hoy. No ayer. Sería... No hace tres años. Hoy. Sería incoherente totalmente. Luego cuando vas a dar clase o vas a entrenar a una persona que te ha pagado miles de dolores para que la entrenes, es que me sentiría hasta mal. Claro. Oye, no sé si va a funcionar. Funciona porque lo he hecho miles de veces. Y estoy haciéndolo hoy. Entonces, es como... Ah, bueno, yo era buen jugador de fútbol en high school, en bachillerato. Ah, bueno, chévere. Sí, hace 15 años. Es exactamente igual. Y lo creo 100%. Y yo estoy muy emocionado por lo que se viene. De verdad que sí. Sí, yo también. Creo que va a ser espectacular e increíble. Y parte, por ejemplo, de España, por ejemplo, en mi caso, por alguna razón no llegamos a España. Es decir, el acento, no sé, mi look, qué sé yo. Y yo creo que España es un mercado súper gigante. Súper, súper grande. Y yo creo que lo vas a conquistar de una manera espectacular. Yo quisiera poder hablar así como un español, español tío. Me he subido antes al taxi y eres español. Ni siquiera he hablado, ¿no? En dos acentos que metes ya te detectan como español. Sí. Y mira lo interesante del caso. Que hay dos acentos en español y en inglés que las personas las relacionan con personas serias. Como que les es fácil al oído escuchar. El dominicano no es ese acento. Pero tú no hablas muy dominicano, muy cerrado. Gracias a Dios. Intento no hablar como dominicano. Es decir, a todos los dominicanos que me escuchan y me ven, los amo. Pero sabemos que el dominicano habla muy mal. Y muy golpeado. Esa es la palabra. Muy golpeado. Entonces, en negocios no se puede hablar así. En inglés, por ejemplo, el inglés de UK, Reino Unido, es un inglés muy formal. Muy como que de caballero. Por así decirlo. Y el español es el equivalente al inglés de Reino Unido. Chévere. Hermano, ha sido de verdad un placer. Para las personas que quieren ponerse en contacto contigo, que quieren aprender más, que quieren ver la parte de formación de vendedor digital y todo eso, ¿dónde lo pueden encontrar? Pues en mi Instagram, David.GarciaHerrero. Y en YouTube también, David García, Vendedores del 1%. Chévere. Todos los links y toda la información también va a estar en la descripción. Y quiero hacerte una última pregunta. Tú has vendido millones de dólares en línea como vendedor digital. ¿Cuál tú crees que es la actitud correcta que la persona tiene que tener para hacer su primer millón de dólares en ventas? Ya que el podcast se llama Actitud Millonaria. Porque realmente no hay mucha diferencia entre ser un vendedor digital profesional y un deportista de alto rendimiento. Tienes que tener exactamente lo mismo. ¿Por qué una persona corre más que tú? Pues uno, porque entrena más que tú, porque se le da mejor que tú y porque dedica toda su vida a eso. No estamos hablando de una habilidad que sea fácil de manejar cuando ya tienes un expertise alto. Entonces tienes que tener unos hábitos en cuanto a nutrición, en cuanto a entrenamiento, en cuanto a sueño. Lo mismo que un jugador de fútbol, por ejemplo. Para llegar a cierto nivel hay que hacer lo que los demás no quieren hacer. Claro, claro. Y tú dije que esa era la última pregunta, pero te mentí. Ahora me recordé de algo. Y tú me dijiste que tienes un montón de títulos universitarios. Sí. ¿Qué te dijeron tus padres cuando tú descartaste la universidad totalmente para dedicarte a esto del emprendimiento y el mundo digital? Que volvería a la senda, ¿no? Que volvería a dedicarme a lo que yo antes me estaba dedicando, que es entrenador personal. Y justamente antes de entrar al supermercado me ofrecieron 700 euros por trabajar de entrenador personal. Y me encanté por el supermercado que eran 1.000 euros. O sea, después de tener una carrera no llegaría al salario mínimo. Es un poco frustrante lo que hay ahora mismo en el mercado educativo. Pero yo creo que también estamos dando un mensaje que quizás no es, ¿no? Es decir, no estudiar, por ejemplo. No es no estudiar, es estudiar, pero no dentro de la universidad, pero 4 o 5 años. Pero estudiar hay que estudiar. Para cualquier habilidad de Amazon 3D o vender digital hay que estudiar todos los días y mucho. Claro, no 100%. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estoy en contra de la educación. Al contrario. La educación es el pilar fundamental para el éxito. Yo estoy hablando de la fuente de la información. Es la parte errada. Claro, ahí podríamos hablar. No, claro, pero en tu opinión, ¿por qué tú crees que la universidad es una escuela que cría ratas que se quedan en esa carrera y ese círculo vicioso? Pues es muy fácil de entender. Yo hice estudios y directamente estaba en un laboratorio trabajando y hacíamos análisis, ¿no? Para presentar y tal. Pues directamente es una mafia la universidad. Va por contactos y tú me haces un favor a mí. Yo luego te pongo de profesor en algo que quizás no eres ni experto. Igual es el mejor en entrenamiento de fuerza y estás dando, qué sé, natación. Es incoherente. Solamente por un sueldo de 1.500 euros. No tiene mucho sentido. Entonces, si queremos llevar a cabo todo, pues el mejor entrenador de fútbol, que sea el profesor de fútbol. No, al revés. O yo pondría un máster, por ejemplo, universitario de administración y dirección de empresas. Hasta que no hagas 10 millones de euros, no te doy el título. Así lo censamos todo. Cuando quieres aplicar al mundo real, aplica. Cuando eso, vienes y recoges el título. En tu caso, entonces, fue... ¿Qué tan difícil fue llegar a trabajar en el supermercado? Después de tener... ¿Cuántos títulos tú tienes? Yo tengo una carrera, dos máster y empecé el doctorado. Tienes dos maestrías, una carrera y empezaste el doctorado. Con artículos de investigación y... Guau. ¿Y qué pensaban tus amigos que se graduaron contigo cuando te vieron trabajando en el supermercado? Pues lo mismo que pensaba yo, ¿no? Que había fracasado. Una persona que se dedicaba a lo que se dedicaba y además era muy bueno en lo que hacía. Porque estudiaba fuera de la universidad y demás. Era un auténtico fracaso para mí. Ahí es cuando conocía el ego. Cuando ves a una persona que conoces y estás con un sombrero sirviendo, te quieres esconder. La mente es muy duro. Eso te habrá pasado a ti también. Y es algo humillante porque tu identidad está atada a otra realidad. Es que ese no eres tú. Es que ese no eres tú. Pero bueno, aprendí realmente que no hay que rendirse nunca. Y ahí conocí, por ejemplo, la religión. ¿Quién me puso a mí esas ideas en el supermercado de que no me rindiera? Ni siquiera mis padres, ni mi mujer, ni nadie consiguió meterme en la idea de que no me rindiera. ¿Quién puso esa idea en mi cabeza? Ahora sabemos que es Dios. Pero en ese momento conecté por primera vez con él. Y fue algo brutal. Vamos a tener que hacer otro podcast para hablar de esa parte específicamente. Porque, bueno, no sé si sabes, yo también soy cristiano. Mi papá es pastor incluso. Y nací y crecí en la iglesia. Entonces, yo creo 100% en eso. Y lo gracioso y interesante del caso, y con esto termino. Al principio, como nací y crecí en la iglesia, siempre era como muy rebelde a eso. Era como que lo rechazaba y no quería. Eso es. Y mientras más pasa el tiempo y más maduro me hago, más crezco, me doy cuenta de que literalmente el punto y el pilar fundamental de todo el éxito o el fracaso. El fracaso es tuyo, obviamente. Dios te da las habilidades y las herramientas para tu poder seguir adelante. Pero es tu responsabilidad el hacerlo. Si tú, por ejemplo, tienes ese pensamiento, Dios te lo pone, no te rindas, sigue adelante. Y tú dices, no, pero que es muy difícil, ya yo perdí. Te pones a quejar, que es lo otro. ¿Qué tú crees que hubiese pasado? No habré salido de ahí. Pero es que al final es como una película, ¿no? Si tú estás en el minuto 18, tiene mucho más recorrido la película. Es que es tan fácil como darle a Dios todo el protagonismo. Que sea lo que Dios quiera. Y ya está. Te quitas tú de la ecuación y le dejas el presente. No hay más. Haz lo que tengas que hacer y déjale los resultados a Dios. Eso las personas normalmente dicen, enfócate en el proceso. Y los resultados van a venir solos. Pero realmente todo el mundo exitoso cree en Dios. Sí o sí se le demuestra en el propio camino. Muchos del gobierno, gente que directamente intentan meternos ideas, que se van en contra de la familia, en contra de que tengo una hija, ahora toda la educación, LGTBI y demás. Entonces, eso es mentira. Creen en Dios. Son los miñics. Yo me río por él literalmente muy como que medio loco. Todo este mundo que estamos viviendo. Lamentable. Muy lamentable. Yo creo que muchas veces, para compartir una experiencia, realmente será que el mundo existe. Porque todo lo que me enfada a mí, se está dando en la realidad. Sí. Primero, gracias al caso. Hablando de ventas, ¿verdad? A nosotros nos están vendiendo la idea de que yo me puedo decir que me identifico como una mujer. Porque sí. Y que puedo entrar al baño con tu hija porque yo me identifico como una mujer. Es como, imagínate dentro de cinco años que mi hija tendrá siete y me ha dicho la profesora que me puedo sentir de esta determinada manera. ¿Qué hago con ese profesor? Entonces, tienes que tener dinero para poder entrar en un colegio el mejor que haya. Por eso también nosotros decidimos mudarnos a Dubái porque es una educación mucho más conservadora. Claro. Ahí no existen los problemas de los ricos de Europa, ¿no? Sí. Sí, y es totalmente así. Y el dinero te da opciones. Eso es. El dinero no trae la felicidad, pero el dinero te da opciones de tú poder decidir, basado en tus valores, a dónde tú vas a vivir, con quién vas a pasar el tiempo y qué tú quieres hacer. Más nada. El dinero no trae la felicidad y la mola de dinero. A partir de 5.000 dólares ya está. No hay nada más. Mucha gente que conversó con muchos vendedores. Oye, este mes me siento en depresión. Digo, cabrón, pero si has hecho 17.000 euros este mes. No, he recibido los 17.000 y me siento triste. Claro, porque no tienen un porqué. Por ejemplo, si tengo un porqué, mi mujer, mi hija, todo lo que quiero crear. Pero hay que crear algo más, ¿no? Siempre en la vida. Claro. Señor, me encantaría poder seguir y continuar aquí. De verdad, yo sé que aquí ya el estudio está diciendo como que ya. Pero me ha encantado de verdad poder compartir, conocerte en persona. Y se vienen cosas muy, muy grandes en este año y por los siguientes. Así que, señores, chequen toda la información de él aquí debajo en el podcast. Si quieres aprender cómo ser un vendedor digital, si quieres formarte en ventas y empezar a ganar 5.000, 10.000 o incluso como él, 150.000 dólares personales en tan solo 8 meses, es posible si te formas y haces las cosas correctas. Así que, David. Un placer. Muchas gracias. Últimas palabras para la audiencia que te ve ahí. Nada, realmente todo es posible, aunque sea esta habilidad o sea con otra, que siempre intentamos vender la habilidad, aunque sea con cualquier habilidad, que se centren realmente en lo que estén haciendo. Y esto no va de estar unos meses y hacerse millonario, sino de estar 3 años y confiar en la habilidad que tú elijas para generar dinero. Claro, me encanta. Señores, si es la primera vez que ves un episodio de Actitud Millonaria, dale like aquí, suscríbete y comparte este video con una persona que tú sabes que le va a servir. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao.